Salude pues, salude a todo el mundo, mini rana que lo están... Pero, que rico ya empezó el latino, ya está las especiales llenas de gente caminando, el paddock full, la mejor carrera del año, ya saben. Chao mini. Otro de los atractivos turísticos del norte del valle, es el balsaje del río La Vieja, vea. Estoy dándole una vuelta al enlace. Ahí va la gente contentísima, es un río tranquilo, bajito. Mandaron muchos saludos. Una canería. Vengan, vengan. Vengan al norte del valle. No, la bajada no está tan extrema. Está suave. ¿Qué tal amigos? Un saludo desde el Enduro Fin, latino y nacional, desde Alcalá Valle. Los estoy invitando. Si usted no viene a correr, pues venga y déjese un paseo. Sonría pues, sonría. Sonría pues, sonría. Va a dar un roce aquí, tinta. Voy a bajar un borondo en la bicicleta de Lucas Gaviria, que es tremendo, tremenda bici. Mientras le damos una vuelta al paddock. Le he dicho a varios pilotos, como es la voltereta con los tiempos. Por aquí están los de Medellín. Puede hacer la entrada al parque cerrado. Saludito, pedo, un saludito. Amigos de Usqui. Este es el parque de Rao. Está chispeando. Ña, 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 ña. Ahí, ahí está. Salude pues, salude ahí, viejo Chipo. La fila. La fila está tenebrosa. ¿Ustedes qué? Perdón. Saludito pues. Ya me di toda la vuelta. ¿Cómo está la bicicleta? Tiene hasta turbo y está chispeando. Oh my God. Pero si lo agarran con calma, lo van a poder hacer. Todos los que estamos ahí, se pueden acercar y preguntarnos lo que quieren. Porque estamos para ayudarnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!